Una canción que divide el yeyo de antes y el de ahora. Porque yo hice una pausa obligada, no porque quise. Es la pausa de los importantes, la pausa para los famosos, la pausa que pone a prueba el hombre. Yo desde el 96 hasta el 2007, que aparecí con esta canción, fueron 11 años esperando la oportunidad para volverme a reencauchar. Y me reencauché chévere ese año con canciones como el original, como Te Dedico, Mis Triunfos, como Listo para la Foto, como el Nobel del Amor, como Monedita de Oro. Voy a recordar el momento de mi encarnación aquí en Sopla Viento con ustedes.